Durante la edición 2013 del Festival Cultural Zacatecas, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal ofrecerá 12 talleres para niños mayores de 6 años de edad hasta los adultos mayores, los cuales estarán enfocados en el manejo de la cantera, textiles y la creación de arte huichol. Avisar a los niños y les he comentado mucho que adultos mayores también quieren tomar los talleres y los talleres van a ser los emblemáticos artesanales, que serán piedra cantera, textiles, cerámica, arte huichol, la elaboración de sillas de tule, entre otros. Estos talleres tendrán una cuota de recuperación de 100 pesos por cada niño y con capacidad de 25 personas para cada área, por lo que con este tipo de enseñanza se pretende que los menores conozcan sus culturas más de cerca. Estamos contentos porque la idea es de sensibilizarlos para que adquieran y entiendan un poquito lo que es la artesanía zacatecana. Esperamos contar con un buen número de chiquitos. Por tal motivo, en estos días la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal abrirá las inscripciones y así los pequeños puedan tener acceso a estos talleres. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Jessica González.